Este programa llega a ustedes gracias a... Muy buenos días, amigas y amigos que nos sintonizan en estos momentos A través de la señal de Monagas Visión Pues he visto ideas creativas llevándole nuevamente Retornando acá, programa totalmente en vivo Estuvimos una semana yo pues de permiso Por que estaba de mudanza Y porque tenía también, fui víctima de Lampa nuevamente Y ando incomunicada señores Así que a partir de hoy pues vamos a estar en los contactos Al teléfono de la invitada Para que puedan participar por los obsequios Que día a día ellas nos traen Antes de proseguir pues vamos a darle el número de contacto A la profesora Sol María 0424 961 7361 0424 961 7361 Invitamos también a todas aquellas personas El curso de sublimación fue suspendido Así que queda chance todavía Para ver si se da para este fin de semana Quedan cuatro cupos disponibles Recuerden que el costo es 1500 bolívares Reservas con 500 bolívares Pero incluye de todo señores Ahí vas a aprender a sublimar Sobre la tela Se me olvidó el nombre de la tela Bueno, varios, diferentes texturas También tienes la parte de la transferencia en tela Con lo que es el pectel También con lo que es servilleta Muchas, muchas cosas Mucha sublimación en diversas texturas A cargo de la profesora Lenis Que crea para este sábado Recuerda, 1500 bolívares Realiza un cotillón, una fundita Subliman las correas Sobre cinta de raso Sobre lona Muchas texturas, señores Allá tenemos las muestras en mi taller Avenida Bicentenario Cruce con calle Bomboná Poquitos metros de la cárcel Bienvenida Sol Gracias No podíamos dejarte por fuera Porque bueno, tienes En esta temporada escolar Una vez más nos traes Otro bello lazo Mejor estilo de creación Es Sol y Mar Sí, Alejandra Así es Muchas gracias nuevamente Por la invitación Contenta de estar acá Compartiendo contigo en el programa Y con las amigas que nos siguen A través de Evisuudas Creativas Fan Fanáticas que tienes por aquí Sí, tenemos muchas Yo bajo la foto de Sol Al fe Que por cierto es Evisu, Arte y Creatividad Espacio Monagas Y Dios mío Esa foto con 20, 25, 30 comentarios De gente de diferentes partes del país Y del mundo Así es, Alejandra ¿Quieres enviarles unos saludos por ahí especiales? Especiales Vamos a aprovechar la oportunidad Para enviarles a la ciudad de Jalisco En México A la amiga Lupita Marmolejo Que en estos días me llamó Y me dijo unas palabras muy alentadoras Muy motivantes De Costa Rica La amiga Carmen Corea También quiero mandarle saludos especiales A Colombia A la amiga Dora Lucía Restrepo Este, en Estados Unidos Un saludo especial a mi tía Y Dalia Olivero Este, Olivieri, perdón Desde Colombia La amiga Catica Durán Que también siempre me hace comentarios Me manda muchas felicitaciones Bendiciones Y bueno, así Alejandra Muchas cosas De España también González Desde Perú La señora Ana Berta Pardo También me escribe Me felicita Sigue en el programa A través del canal de YouTube Y bueno Agradecerte también Agradecerte también por supuesto Por la oportunidad De compartir Cada semana Cada 15 días Una vez al mes En tu programa Y poder realizar Estos accesorios Que puedan Colaborar Y ayudar a las familias Tanto de Venezuela Como del mundo Porque como siempre Hemos comentado Que esto genera también Otros ingresos A otras personas Sí, bueno Para mí de verdad Que un placer Poder seguir de cuenta Para que todas esas amigas Que trabajan En algún arte manual Pues puedan proyectar Su talento En este momento A través de las pantallas Monagas Visión Que es la puerta Que se nos abre Y por supuesto También la invitación A todas aquellas amigas Que estás detrás de cámara Que tú haces cualquier arte manual Espectacular Que es bellísimo Que es delicado Todo arte manual Es valioso Pues te invitamos A que nos contactes Puedes dirigirte A mi taller de manualidades O contactar también A la profesora Sol Ella te dice Las cláusulas Más o menos Cómo puedes tú Participar en el programa Sol, cuéntame ¿Qué vamos a trabajar hoy? Vamos a estar realizando Un hermoso lazo Parecido a esto Un lazo escolar Muy similar Al lazo que hicimos En el programa pasado Al lazo festivo Entonces vamos a iniciar Con La base del lazo Tenemos por acá Dos cintas De raso Número 9 La cual le vamos a colocar Una cinta De gros Número 5 Y la vamos a pegar En la parte central De la Cinta Para decorar Este hermoso lazo Lo voy a hacer De forma simultánea La lista de materiales Mientras tú vas trabajando allí Para realizar este lazo escolar Una cinta de raso Número 9 De 28 centímetros Una cinta de raso Número 5 De las mismas medidas 28 centímetros Una cinta de raso Número 3 De 28 centímetros Es decir van a cortar Tres cintas de 28 centímetros Solo que va a variar Es el número Una 9 Una número 5 Y una número 3 Después Una cinta raso Número 9 De 55 centímetros Ahora vamos a trabajar Con las gros Las medidas de las gros Que son Una cinta de gros Número 5 De 55 centímetros Una cinta de raso Número 9 De 16 centímetros Una cinta de gros Número 5 De 16 centímetros Dos cintas de raso Número 9 De 13 centímetros Y por último Dos cintas de gros Número 5 De 13 centímetros Un aplique Y bueno Hay unas que decoran La base Que se puede hacer Con dos cintas gros De 13 centímetros Ahí tienen entonces Lo que es la lista De materiales Recuerda escribir Tenemos obsequio Un bello lazo escolar Al número De la profesora 0424 961 7361 0424 961 7361 Por ahí me señalan Que nos vamos ya Rapidito A la primera pausa comercial Vamos a darle chance Para que todas aquellas amigas Interactúen a través De la mensajería De texto 0424 961 7361 Ya regresamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video